El programa Chihuahua contra el Frío, que inicia a las 11 horas en el Palomar, que se llama Todos Somos Chihuahua contra el Frío, y que ante las bajas temperaturas que se van a presentar en nuestra ciudad, estamos comprometidos en apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, a fin de que cuenten con los insumos que les permitan satisfacer sus necesidades primordiales y de cobijo para la temporada hiperman que se avecina. El gobierno municipal, a través de diversas dependencias, van a poner en operación esta campaña. Se tiene ya destinado una inversión inicial de 800 mil pesos en beneficio de la población y se realizarán entregas de láminas, despensas y cobijas para que las personas más vulnerables del municipio puedan enfrentar esta contingencia ambiental de la mejor manera posible.